Si ya es el cuarto partido, siempre tratar de dar la mejor versión de cada uno, no importa cuántos partidos sean y tampoco importando el rival, si son grandes o chicos, siempre darlo todo y sobre todo a ganar, que es nuestro objetivo en cada encuentro. Sí, para mí es un gran logro si consideramos la edad, pero al final de cuentas la edad solo es un número y los que juegan son los mejores y no tiene que ser una limitante para mí la edad. Sí, gracias a Dios tengo la oportunidad de poder pelear un lugar en este mundial y en el próximo Proceso Sub-20 y estoy muy emocionado por eso y me pone muy contento. Tiene muy buen nivel, a cada equipo se le ha podido aprender cosas diferentes, han tenido diferentes estilos de juego y para eso son estos encuentros, para poder adaptarnos a todos los estilos de juegos posibles con los que los otros equipos puedan jugar. Me ha servido mucho para aprender, para ganar experiencia y también para poder manejar los tiempos del partido, eso es lo que más he podido aprender en estos encuentros. Sí, de vez en cuando sí, he aprendido ciertos trucos ahí que me han servido y gracias a Dios pude atajar el penal.